El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles. A personas sensibles se recomienda que escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Bueno, esto ocurrió hace dos años, el 2 de junio del año 2020, donde dos mujeres y un hombre, fueron víctimas de vejaciones dentro de las instalaciones de barandilla allá en Morelia por parte de la policía de Michoacán, solo por un incidente de tránsito. Y es que estos tres elementos de la corporación ya fueron vinculados a proceso por su posible relación en el delito de abuso de autoridad al agredir física y verbalmente a las víctimas, según constan los datos de prueba expuestos por la fiscalía. Los implicados, como les vuelvo a mencionar, son dos mujeres y un hombre. Nada más que aquí aparece como si fueran tres, dos hombres y una mujer. No, la mujer tiene el nombre de unisex, vamos a decirlo de esta manera. Pues bueno, supuestamente viajaban a exceso de velocidad y los llevaron a barandilla. Ahí los oficiales les arrancaron los aretes. Además, los obligaron a los tres a desnudarse para que no llevaran supuestamente sustancias ilícitas y luego los violentaron verbalmente. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que inició las investigaciones correspondientes y derivó a la presentación de estos investigados ante un juez de control. Pues bueno, ya valoró cada uno de los datos de prueba que involucraron a estas dos mujeres y un hombre, por los que ya vinculó a estos responsables con el debido proceso. Pero ¿cuánto tardaron, compas? Casi dos años pudieron haber tardado. Ya nada más quedaban algunos dos meses más si hubieran cumplido los dos años. Pero vean lo asqueroso que son estos puercolicías y supuestamente son los que protegen a la ciudadanía. Sí, fue hace dos años, pero ¿cuántas cosas no han ocurrido durante en lo que va de este año, por ejemplo, y por qué no detienen a los criminales? Ahí lo tienen, compas. Les dejo esta lamentable información, que ya se hizo justicia, pero bueno.